Hola, yo soy Ana Sofía Rakanski Nofelmajer y esta es mi marca, Mangata Swimwear, una marca que busca empoderar a la mujer con curvas a través del amor propio, totalmente hecho en México, con telas nacionales y una faja suave frontal, la cual ayuda a moldear el cuerpo de la mujer hacia un cuerpo tipo 8UX, que para mí son como unas sirenas con curvas. La marca surge aproximadamente hace un año cuando empiezo a hacer todos los patrones para poder crear la marca, me meto a un curso de corte y confección, porque además de ser asesora de imagen, sentía que era muy importante poder entender cómo eran los patrones para este tipo de cuerpos, ya que yo me baso conforme a los 8 tipos de cuerpo de la mujer que existen para poder hacer obviamente el cuerpo muchísimo más estético y que la mujer se sienta cómoda en su propia piel, dándose cuenta que las curvas también pueden ser muy hermosas si le das el toque indicado. Actualmente cuento con 8 trajes de baño y 5 salidas de playa, de las cuales algunos son con estampados, tengo triquinis, bikinis, trajes completos, los cuales ayudan a normalmente son arriba de la cintura, además de eso que los cortes de los trajes son un poco más estilo short, no tan tanga como está ahorita de moda, ni pierna noventera. Estos no son moldes escalados, o sea yo no agarré un traje ese y lo escalé a 3XL o 2XL porque son las trajes que manejo de XL a 3XL, sino que más bien me enfoqué con las modelos de talla y con el conocimiento que yo tenía de imagen a poder ayudarle justamente a esto, entonces los trajes son especiales y la verdad es que la calidad es súper alta por un precio bastante adecuado, además tengo un traje estrella, el cual es un traje con causa que ayuda a una fundación de quinoterapia, ya que además de ayudar a empoderar a la mujer, pues también queremos ayudar a empoderar al mundo, ¿no? Porque pues como mujeres somos unidas y también hay que unir a todos con un poco nuestro instinto maternal y es el lado femenino y sexy que tenemos, todo lo trabajamos a través de e-commerce pero también tengo un showroom en Avenida de las Fuentes 571 en Jardines del Pedregal al sur de la Ciudad de México, además de eso tengo una página web que es www.mangataswimwear.com También tengo Instagram que es Mangata Swimwear MX y Facebook Mangata Swimwear para que nos sigan y nos den like.